¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? El mensaje póstumo a las nuevas generaciones a través de un video grabado con su sintetizador de voz. ¿Por qué existe el universo? Recuerda mirar las estrellas y no ver hacia tus pies. Trata de entender lo que ves y pregúntate por qué existe el universo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Trisó. Exploración de otros sistemas solares. Es hora de explorar otros sistemas solares. Expandirnos es tal vez lo único que nos salvará de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos tienen que dejar la Tierra. Si nos quedamos arriesgamos ser aniquilados. Señaló en la página 151. Sobre el futuro de la inteligencia artificial, Hawking no duda al mencionar que las computadoras van a sustituir a los humanos en los próximos 100 años. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? El compendio de temas diversos responde también al cuestionamiento de la existencia de Dios con una respuesta definitiva, Dios no existe, ni tampoco la vida después de la muerte. La explicación más simple es que Dios no existe. La explicación más simple es que Dios no existe. Ciencia de la Tierra está en riesgo en tantas áreas que me cuesta trabajo ser positivo. Ciencia Stephen Hawking, la paradoja de los cordones en su mensaje final tanto en el libro como en el último video que dejó no pierde las esperanzas en encontrar a la siguiente Einstein, ya que se refiere a ella como una mujer, y pide a las nuevas generaciones dar rienda suelta a la imaginación. Moldea el futuro, fueron sus últimas palabras. Su hija Lucy Hawking afirmó que fue muy emotivo escuchar la voz de su papá a través del sintetizador de voz. Tuve que voltearme porque tenía lágrimas saliendo de mis ojos, declaró a la prensa nacional y extranjera. Hawking no tenía miedo a expresarse en cuanto al legado de su padre. Aseguró que, fue muy activo en todas las esferas porque tenía puntos de vista muy fuertes y no tenía miedo de expresarse. Creo que se ganó su derecho de expresarse por su carrera científica tan larga, así como su posición como una persona profundamente discapacitada que dependía de la tecnología, anotó su hija. El libro quedó inconcluso antes de morir y fue terminado después de su fallecimiento. Fútbol descubre la teoría del penalti perfecto de Stephen Hawking. Esta fue su idea para dar respuestas definitivas a las preguntas que regularmente nos hacemos, pero como dije no pudo terminar el libro, así que estamos muy agradecidos con sus amigos, colegas y con su equipo que nos ayudó a acabarlo. Indicó Lucy Hawking. Al lanzamiento del libro acudieron sus amigos y colaboradores cercanos, el profesor Malcolm Perry de la Universidad de Cambridge, y el profesor Andrew Strominger de la Universidad de Harvard, quienes compartieron algunas experiencias trabajando al lado del incansable investigador de los agujeros negros. Descubrimiento sobre los agujeros negros y pelos suaves entre otras cosas, Hawking tenía la habilidad de hacer conceptos abstractos accesibles para todos, como lo comprueba su más reciente animación sobre los agujeros negros y el descubrimiento de pelos suaves. Hawking, autor del bestseller Breve Historia del Tiempo que ha vendido más de 13 millones de copias, falleció en su casa ubicada en la ciudad universitaria de Cambridge a la edad de 76 años. Sus restos fueron depositados en la abadía de Westminster entre las tumbas de los científicos Isaac Newton y Charles Darwin.